Una nueva campaña de vacunación, están vacunando a los niños contra sarampión rubiola y poliomielitis. Son esas dos vacunas las que entran en esta campaña. Los niños que incluyen esta vacunación y que están de alguna manera obligadas las mamás a ir a colocarles, están dentro del grupo etario de los 12 meses hasta los 4 años inclusive, es decir, 4 años, 11 meses y 29 días. A partir de los 5 ya no entran en esta campaña. Para que las mamás conozcan, no se asusten porque van a ir a vacunarlos a los 12 meses y ahí va la triple viral, sarampión rubiola y paperas, pero la enfermera la va a citar para que vaya dentro de 4 semanas para hacerle este refuerzo correspondiente a la campaña. Lo mismo va a pasar con los niñitos de 18 meses que también van a vacunarse y ahí van a darle la sabina oral y los van a recitar a las 4 semanas para darle la segunda dosis correspondiente a esta campaña. Es eso, a los pacientes que han ingresado en una campaña de vacunación, digamos a nivel privado, que a veces los pediatras indicamos en ciertas situaciones, la vacuna séxtuple que se compra es exactamente igual para ellos, no hay diferencia, también tienen que concurrir al hospital desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, desde las 8 hasta las 11 de la mañana, de lunes a viernes a colocar estas vacunas. Por ahí hay mamás que dicen, no, yo te puse la triple a mi hijo, esto no tiene nada que ver con eso, hay que vacunarse sí o sí. Sí o sí, las enfermeras están capacitadas para explicarlo, pero bueno, está bueno que el pediatra lo refuerce, sepan que a los 12 meses justo le tocaba la vacunita, no se preocupe porque a los 13 la van a citar, a los 13 meses para colocar la de la campaña, a los 18 meses, pobrecito, pero si ya lo vacuné, bueno, está obligado a volver a las 4 semanas, es decir, a los 19 meses, para colocar las que corresponden a la campaña. Y las mamás que ya no llevan a sus hijos a vacunar porque estaban relajadas, que les tocaba a los 5 o 6 años, les toca a los que tienen 3, 2 y 4 años ir a vacunarlos en esta campaña. Si hacen estas campañas, es importante decirlo, para generar también, si es posible la erradicación de esas enfermedades. Tenemos el último caso, hablábamos otra vez de esto, de rubiola congénita en 2009. Y el último caso de poliomielitis en 1984. Pero no viene mal, porque hablando de estas emergencias internacionales, en mayo, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia internacional por la epidemia de poliomielitis. Entonces, aprovechemos campañas, vamos a vacunar a los niños, que por algo lo dispone el gobierno, digamos, el Ministerio de Salud de la Nación.